¡Oh! ¡Pero qué sueño! Sí, ya llegó la hora de dormir. Claro que sí, pero yo no me puedo dormir si no me cuentan un cuento. Así que dije, les voy a contar un cuento a los chicos, sí, para que se vayan a dormir, con una hermosa, hermosa historia. ¿Se acuerdan del gato de Berta? Sí, yo me acuerdo y me encantaban todos esos cuentos donde conocimos cómo era Berta, cómo conoció su gato y cómo era ese gato. Y ahora yo tenía idea, ¿seguimos con cuentos de gatos? Sí, les voy a presentar a alguien muy especial. Vosotros, ¿viste? Esperad acá, ten un rato de dormir. Y acá les vamos a presentar a Milo. Sí, Milo el gato. El gato malo. ¿Por qué será malo? ¿Me acompaña? Tiene dientes que parecen cuchillos y uñas que parecen tenedores. Y una mirada que realmente da miedo. Los ratones solos corren con ver sus sombras. Y los perros, desde los más grandes hasta los más chicos, también comen cuando lo ven. Cruza la vereda de enfrente, pobre toda la gente, cuando lo ve. Del miedo que le da este Milo. Por las noches sale a pasear por los tejados y algunas veces hasta la luna se esconde. Ya todos duermen y nadie lo está mirando. Pero Milo parece estar enojado por algo. Mírenle la cara. Una tarde, remoloneando en la vereda, se desperezó y abrió la boca de un furioso bostezo. ¡Oh, tenés una faris! Exclamó un señor con un guardacordo blanco y un maletín negro. Milo se sorprendió tanto que se quedó quietito mirándolo todavía con la boca abierta. El señor sacó en su malentido unos aparatos y empezó a trabajar en un diente. No hay que comer tontos caramelos y es conveniente lavarse los dientes todos los días. Bien, ¿cómo lo estás terminando? Sí, hay que lavarse bien los dientes y muchas veces por sí. Luego de unos minutos le digo. Listo, trabajo terminado. Milo se sentía tan aliviado que no tuvo más remedio que despedirlo con una sonrisa. Los vecinos que lo conocían no estaban acostumbrados a verlo sonreír. Porque Milo nunca sonreía. Miren cómo lo miran los vecinos. Estaban tan, tan contentos. Él que no podía parar de ronronear. Y al verlo jugar como todos los gatos, todo el mundo supo que no era un gato malo. Que el malo era el diente. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y yo lo deseo muy felices sueños. ¡Vamos, osito! ¡Nos vamos a dormir! ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Ay, no veo!